Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. Ahora hacía tiempo que no hacía ningún tutorial y bueno, pues vamos allá. ¿Qué es lo que haremos hoy? Hoy haremos, pues, esto de aquí. Vale, pues vamos allá, ¿no? Para recrear estas montañas y el arco milenario lo haremos con After Effects y con el plugin Element 3D. Y lo que haremos, pues bueno, pues empezamos, creamos una nueva composición, aquí le diremos montañas y halcón milenario. Vamos aquí y pondremos una nueva composición. Intentar siempre tener ordenadas las carpetas porque si no, aquí en la carpeta de proyecto, intentar tenerla toda ordenadito porque si no es como un poquillo caos. Después, a la hora de buscar cosas, es un poco rollo, ¿vale? Entonces es mejor tenerlo todo así con carpetas, bien puesto y yala. Pues eso, hemos creado la composición y vamos a crear primero las montañas. Creamos un sólido y aquí le decimos montañas 3D. Entonces vamos a efecto, videocopilot, element y aquí vamos a send setup y aquí vamos a exportar lo que son las montañas. Dentro de modelos, os podéis descargar unos cuantos, bueno, hay muchísimos modelos en internet que ya están hechos precisamente para este plugin. Y aquí yo tengo una carpeta que se llama esta de aquí, Mountain Model Pack 1. Este lo he sacado de esta página de YouTube, de este usuario, Amid Dash. En la descripción os pone la descarga y os la pondré también en la descripción del vídeo, le dais aquí, os irá a esta página, descargáis y luego lo tenéis que instalar en la carpeta del element del After Effects. Bien, pues vamos a crear las montañas, tenemos aquí diversas, diferentes, diversas, que me salen en catalán, eh, diferentes tipos de montañas. Yo en este caso voy a utilizar esta de aquí, vale, lo tenemos aquí, vamos a dar a OK, lo hacemos aquí, vamos a crear una cámara, una cámara de 35 milímetros. Perfecto, y ahora para controlar la cámara no lo vamos a controlar por aquí, sino que vamos a crear un objeto nulo, vamos a decir que sea en tres dimensiones también. Y la cámara, con el icono espiral primarios, lo emparentamos a nulo 3, entonces nulo 3 será el padre-madre de la cámara. Entonces con el nulo 3, la posición, podemos controlar la cámara, vale. Que se aleje, que se acerque, arriba, abajo, izquierda, derecha, con los tres ejes, X, Y, 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 Z. Vale. Vamos a poner primero. Ahora, lo que vamos a hacer es, dentro de las propiedades del plugin de element, grupo 1, aquí en rotación, vamos a rotar un poquito la montaña. Vamos a rotar, un poquito, vamos a dejarla así, vamos a mover un poquito, un poquito más para aquí. Vale, más o menos por aquí. Vale, y ahora dentro del plugin, entramos otra vez en el Send Setup. La montaña está así, más o menos. Y ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta capa de aquí de montañas, y vamos a ir añadiendo montañas un poquito más para el lado. Por aquí. Duplicamos otra vez, la añadimos hacia aquí fondo. La rotamos un poquillo para que no sea siempre igual. La rotamos aquí. Añadimos siempre un poquillo más enganchadas. Volvemos a duplicar. Más montañas para aquí en el fondo. Duplicamos otra vez. Y vamos añadiendo montañas más para el fondo. Vale, ya tenemos las montañas aquí puestas. Y ahora le vamos a dar las luces, las sombras, un poquillo de niebla para que le dé más sensación de realismo y de profundidad también. Entonces vamos a luz, le damos aquí a una luz paralelo, 162, ya está bien. Vale, nos ha creado aquí la luz. Y ahora aquí vamos moviendo la luz y le vamos diciendo a ver por dónde queremos que venga la luz. Y así nos irá proyectando las sombras también. Vale, más o menos por aquí. Ahora, entramos en montaña, en render settings, en shadows y activamos la pestaña de activar las sombras. Aquí en map size está en 1024, lo ponemos a 4096 y en parallel light las propiedades de la sombra de la luz paralela. Lo subimos al máximo así la sombra también tendrá más calidad, ¿de acuerdo? Acteamos también en ambient occlusion, activamos y lo subimos a 6 de intensidad, que también le dará un poco más de sombra. Y el radio lo ponemos a 3. Vale, una vez tenemos ya las sombras hechas, vamos a ponerle aquí un fondo de un cielo. Yo tengo unas cuantas imágenes descargadas, que también podéis buscarlas y descargarlas. Y ponemos este de aquí, lo ponemos de fondo, ¿de acuerdo? Activamos la capa 3D también y abrimos sus propiedades y en opciones de material le decimos que acepta luces desactivado. Porque si no, y echamos la capa hacia el fondo, muy hacia el fondo, muy hacia el fondo, porque es el cielo, muy hacia el fondo. Y ahora aquí lo escalamos. Escalamos, rotamos un poquillo aquí. Que quede bastante recto. Y la centramos hasta aquí. Vamos un pelín para abajo. A lo mejor buscamos otro, a ver este. Cambiaremos el fondo, porque aquí aún se notan las nubes y no queda muy, tampoco queda muy real. En este de aquí, para sustituir una capa, ya sabéis, mantenéis pulsado el botón Alt. Y la sustituís, la ponéis encima y se sustituye. Y ya lo tenemos aquí sustituido. Ahora sin este lo podemos bajar un poquillo más. Y ya lo tenemos aquí. Tenemos el cielo puesto. Ahora volvemos a la capa montaña y para darle un poquito de niebla, aquí en las montañas del final, para darle también un poquillo más de realismo, en la pestaña del Element, dentro de Render Settings, en la pestaña Fog, en la niebla, activamos. Y en el color le decimos el color del cielo, este de aquí, de acuerdo. Y veis, nos ha activado un poquillo todo este polvo, esta niebla que le da. Lo que no queremos es que tampoco es que nos coja todo el plano, sino que nos dé la sensación de que la niebla, el desenfoque está un poco más para el fondo. Entonces aquí, en el Fog Star Distance, le damos un poquillo de distancia. Y esto lo que se hará es tirar la niebla un poquillo para atrás, ¿vale? Y así, lo del primer plano nos quedará en un color más visible, y el fondo nos quedará más desenfocado, más con esta niebla, ¿vale? Que le dará más realismo. Vale, ya tenemos las sombras, ya tenemos la niebla puesta. Ahora lo que haremos es darle el movimiento a la cámara, ¿vale? Os recomiendo que una vez tengáis hecho ya el... Habéis hecho las sombras, el Ambient Occlusion y el Fog, la niebla, lo desactivéis, ¿vale? Ya lo tenemos hecho, ¿vale? Ahora lo desactivamos todo, porque así el ordenador no tendrá que pensar tanto, irá más fluido. Y esto ya, cuando hagáis el render final, lo volvéis a activar. Pero ahora, de mientras que tenemos que hacer movimientos de cámara y todo esto, lo desactivamos, porque si no, os irá bastante lento, porque tiene que procesar un montón de frames y un montón de información, y el ordenador se va a volver como loco, ¿no? Vale, pues vamos al nulo, que es el control de cámara. Lo ponemos aquí. Control de cámara. Vamos a posición, le marcamos un keyframe de inicio, y vamos, yo qué sé, pues... Depende de lo que queráis vosotros hacer. Pues al segundo 10, por ejemplo. Y ahora aquí, le damos un movimiento. Un movimiento a la cámara. Que se vaya acercando a las montañas. Vamos un poquito para aquí. Y vamos un poquito para arriba. Epa, para arriba, perdón. No tanto, veis aquí que se ha colado un poquillo. Podríamos entrar en el plugin y moverlo, ¿eh? Y ya está, no habría problema. Vamos un poquito para el fondo. Un poquito menos hasta aquí. Luego, si eso, añadiremos alguna montaña más por aquí al fondo, ¿vale? Este sería el movimiento natural. Suavecito. Vamos a separar el entorno de trabajo de la composición, para que solo queremos trabajar de aquí hasta aquí. Entonces, botón derecho, separar entorno de trabajo. Y ahora tenemos solo, trabajaremos en estos 10 segundos. Es para no tener aquí un timeline de 5 minutos. Vale, lo que podemos activar también, en el control de cámara, es la rotación. Con el botón R. Para darle un poquito de rotación a la cámara también. Estaría guay. Con el eje Z. Y así rotamos un poquito la cámara también, que le da otro rollo también. Vale, pues una vez tenemos ya el movimiento hecho, vamos a crear el alcom milenario. Vamos a nuevo, sólido. Alcom milenario in the sky. Alcom milenario, vamos a efecto, a element, sense setup. Aquí el alcom milenario no lo tengo dentro de modelos, pero lo tengo dentro del ordenador. Me descargué un proyecto de alcom milenario, hecho con Cinema 4D. Aquí lo tengo. Es este de aquí. Abrir. Ok, y aquí lo tenemos. Vale. Vale, aquí lo único que tenemos que hacer es quitar las... Las patas. Las patas estas porque no está aterrizando el alcom milenario. Está volando. Entonces, para quitarlo, aquí en las propiedades del alcom, buscamos las patas, landing gear. Las quitamos y ahora quitamos estas barras de aquí, que diría que son... Eran, 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 ¿cuál? Esta de aquí, esta última. Fuera. Ya la tenemos aquí y le damos a OK. Vale, el alcom lo tenemos aquí y ahora lo que tenemos que hacer es entrar en el plugin del alcom milenario. Y lo vamos posicionando en el sitio que queramos nosotros. Más o menos... Empieza aquí. Vamos al inicio. Activamos los keyframes. En rotación también. Activamos la posición. Posición Z. Y la rotación diría que es esta. Sí. Y la Z. Vale. Vamos al principio. Y ahora vamos al final del clip. Y le vamos diciendo al halcón que vaya tirando para adelante. Tira para adelante, Joe. Vamos hasta aquí al final. Aquí. Y le damos un poquillo de rotación. A medida que vaya volando. Vamos a darle para la otra banda. Mejor. Vamos a darle play a ver qué tal. Vale. Y este sería el movimiento que haría la cámara junto con el halcón. Vale. Pues ya tenemos hecho el movimiento del halcón milenario también. Pues aquí lo mismo. Activamos como hemos hecho antes con las montañas. En render settings. Activamos su pestaña de sombras. Del halcón milenario. A 4096. En Parallel Light lo subimos también. 4096. Ambient Occlusion. Ambient Occlusion. Activamos también. Le damos 6. Y aquí un poco de radio. Vamos a dar a 3. Y la niebla. Vamos a ver qué tal. Si la activamos, qué pasa. Aquí no hace falta activarla porque como lo tenemos siempre en primer plano. Aquí no hará falta activarlo mucho. Vamos a las montañas. Y volvemos a activar las sombras. Ameno Occlusion. Y la niebla. Y ya tenemos aquí más o menos esta escena. Pues sería este. Quedaría la escena más o menos así. Vale. Ya por último. Lo que podemos añadir. Es un planeta. Aquí en el fondo, en el cielo. Y otro. Tengo un par de planetas por aquí. Lo añadimos. Aquí le damos la capa tridimensional. Recordamos. Opciones de material. Aceita luces. Desactivado. Porque no nos interesa que tenga. Que le dé la luz a este. Para que esté enganchado en el fondo. Vamos a. Al cielo. A la capa del cielo. Transformar. Cogemos su posición. La copiamos. Y se la pegamos a planeta. Vale. Así no estará. En la misma distancia. Y estará pegado aquí atrás. Lo rotamos un poquillo. Para que la sombra la tenga abajo. El sol. Ah, el sol. La tierra. Bueno, planeta. Y ahora, en la máscara elipse. Recortamos. Un poquito por aquí. Y aquí en máscara. El calado de la máscara. Le damos. 150. Y aquí en planeta. En el modo de fusión. Le decimos. Pantalla. Y ahora tenemos aquí. El planeta aquí en fondo. Puesto. Lo podemos escalar un poco más. Que sea un poquito más grande. Un poquito más para arriba. Aquí. E incluso. Lo ponemos detrás de las montañas. Y quedará bien. Ahí quedó. Vale. Ya tenemos. El planeta aquí. Vamos a completa. A ver qué tal. Aquí tenemos el planeta. Le podemos dar un poquillo desenfoque. ¿Vale? Para que no esté tan enfocado. El planeta. Le ven. Ahí. Efecto. Desenfocar y enfocar. Desenfoque a océano. Y le damos. Dos. O hasta cuatro. Y queda un pelín más desenfocado. Ya lo tenemos aquí. Vale. Vale. Una última cosa más. Que me lo dejaba. Dentro de las propiedades del. Del elemento. Del. Del alco milenario. Vamos aquí a glow. A resplandor. Y la activamos. Para darle resplandor aquí a la luz del. De aquí atrás. ¿Vale? Que también de la. Mola mucho más. De la más realismo. Aquí podemos ir jugando con la. Con la intensidad. Con el radio de. Del resplandor. Un poquillo más. ¿Vale? Tanto. Vale. Y aquí es. Es ir jugando hasta que encontremos nuestro. Nuestro punto que. Que busquemos. Vale. Ahora sí renderizamos. Y nos vamos para. Para Premiere. Vale. Pues ya hemos renderizado el. En After Effects. Ahora estamos en Premiere. Y ahora que bueno. Pues le tenemos que añadir un poquillo de color. Cuatro efectos de. De sonido. Y un poquillo de música. Para hacerlo más épico. Y más cinemático. Vamos a crear una. Nueva secuencia. Para hacerlo más. Más. Más rollo cine. Vamos a darle aquí. A la hora de crear la secuencia. Personalizar. Y en horizontal. El tamaño de fotograma. Le vamos a decir. 888. 1920 x 888. Y nos hará un formato. Un poquillo más panorámico. Añadimos aquí. El clip que hemos renderizado. Mantener los ajustes. Y así le tenemos así. Un formato. Mucho. Más panorámico. Con las barras arriba. Y abajo. Las barras negras. Le damos play. Y ya está la animación. Como nos ha quedado. Vale. Vale. Lo que tenemos que hacer ahora. Es añadirle un poquillo de color. Para que quede un poquillo más bonito. Vamos aquí. Efectos. Al Lumetri. Añadimos cualquiera. Es igual. Este mismo. Y ahora aquí. En las propiedades del Lumetri. Creativo. Aquí. Ya por defecto. Te vienen. Te vienen unos cuantos presis de color. Vale. Como veis va cambiando. Aquí es añadir el color que vosotros más os guste. Y un toquecillo así. Que me mola. Y ahora esto lo vamos a bajar un poquillo. O subirlo de pendiente. Lo podemos poner aquí. Más o menos así. Vale. Tenemos el color puesto. Vamos a añadirle un poquillo de sonidos aquí. Vamos aquí a una carpeta de sonidos que tenemos. Comilenario sonido. Vamos allá. Vamos a poner un poquillo. Vamos a bajar un poquillo de volumen. Porque este nuevo vecino va a decir. Es un chaval. Date quieto. Bajamos el volumen un poquillo. Y aquí lo voy a poner un play. Bueno. Este vamos a cortar un poquillo más. Así mejor. Hasta aquí. Vale, guay. Ya lo tenemos. Y ahora le añadiré un poquillo de música. Ya que quede bonito. Y así le dará un toque más guapo. Vale, pues ya le tenemos puesto la música. Con su efecto y tal. Y bueno. Os dejo también un poquillo aquí. Alguna animación más que he hecho. Vale. Que sería esto más o menos. Y bueno. Pues ya está. Este era el tutorial que os quería enseñar. De cómo hacer el alcohol milenario volando un poquito por aquí por las montañas. Y si os ha gustado. Pues bueno. Pues intentaré hacer alguno más. Más adelante. Espero que se haya entendido bien. Si me ha explicado. Espero que me haya explicado bien. Si no. Pues bueno. A lo mejor me ha explicado como una santa mierda. Pero no lo sabemos, ¿no? Ya me diréis vosotros si se ha entendido o no. Muchas gracias por seguirme. Recordar que aquí en mi página web. Voy colgando mis trabajos. Mis cosas. Mis vídeos. Videoclips. Documentales. Lo que haga falta, ¿no? Edgartoldrap.com Y aquí voy. Aquí tengo también mis tutoriales. También. En catalán. En castellano. En inglés. Aún no me he atrevido. Ya veremos si me atrevo. Aquí hay unos cuantos. Si les queréis echar un ojo. Muchas gracias. Le dais un me gusta. Y si os queréis suscribir. Pues ya sería la hostia en patinete, ¿no? Pues ya está. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.